El Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 29 de Apisaco iniciará a partir del lunes 22 de junio con 11 cursos de capacitación a distancia, así lo informó la jefa de vinculación del SECATI, Carolina Yáñez. Todos ellos completamente gratuitos y también hacer la aclaración que son cursos a distancia. De repente tenemos la duda que es a distancia y que es en línea. A distancia tienen precisamente el asesoramiento de un tutor y en línea pues básicamente ya está todo grabado. Entonces estos cursos son la modalidad que tenemos a distancia. Los cursos tendrán una duración de 40 horas cada uno. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado con validez oficial. Dentro de los cursos que estamos ofreciendo en este momento puedo mencionarte, por ejemplo, pasticería artística o lo que es fórmulas en Excel o Excel básico o inglés en situaciones cotidianas, ortografía. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Reparación básica del sistema eléctrico o control electromagnético. Algo que también me parece interesante por aquí. Tengo lo que es principios básicos de los sistemas de inyección OBD1 y OBD2. Las personas interesadas deben ingresar a la página oficial en Facebook SECATI29APISACO para su registro. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? ¿Qué otra cosa tengo por aquí? ¿Qué otra cosa tengo por aquí?